¿Qué es la evaluación a los maestros? Estoy en contra del relajamiento de los estándares de calidad que fijamos desde el Legislativo y desde el propio Instituto Autónomo para la Evaluación de la Educación, porque esto pareciera que es más una reacción a una presión que ha ejercido la mafia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pienso que no debemos ceder a ese tipo de chantajes, pienso que debemos ser muy estrictos con la aplicación de estos procesos de evaluación, tanto para el ingreso, para la permanencia, para el ascenso, para los estímulos de todos los docentes y directivos del Sistema Educativo Nacional. Sí creo que desafortunadamente, bueno, y el peor de los mundos es que se relajan este tipo de medidas, el sistema como tal, pero la Coordinadora no va a quedar satisfecha, va por más. Entonces, ellos lo han dicho, ellos van por la abrogación, ni siquiera la reforma, ni siquiera la revisión o el ajuste o la derogación, hablan de abrogación de la reforma educativa. Entonces, en ese sentido, francamente creo que es un error, es una ingenuidad pensar que con esto se va a conformar la Coordinadora, ellos van a seguir con lo suyo, con lo que les caracteriza, que es la movilización, el chantaje, mantener privilegios, prebendas y que eso pues es contrario al derecho a la educación, al derecho a prepararse de nuestros niños y jóvenes. ¿Usted tiene un gobierno plantengue y morazos para aplicar la ley? Yo lo he dicho, vamos, en un momento más vamos a platicar al respecto en la conferencia de prensa, pero sí, yo creo que se ha pasado de la tolerancia a la negligencia y luego la cobardía. Yo le quisiera preguntar sobre estas declaraciones que hizo Gustavo Madero, en el sentido de que le piden a Ricardo Anaya si defina si es que quiere ser candidato a la presidencia y que en todo caso, bueno, pues que él no quiere ser un factor de división, pero finalmente pues parece ser que está haciendo esta. Pues lo está haciendo, desafortunadamente Gustavo Madero está nuevamente siendo un factor de división, está criticando todo aquello que él practicó y está tratando de debilitar la figura de un jefe nacional fuerte que tenemos, legitimado, que está actuando bien, con firmeza, que está conduciendo pues con cohesión y con buenos resultados a nuestro partido. Los resultados del pasado 5 de junio, si bien es un esfuerzo conjunto y que yo destacaría en primerísimo lugar el trabajo incansable de nuestros candidatos, la verdad es que en buena medida es también por esta labor fina que se hizo a lo largo de casi un año para lograr la unidad, disciplina y generosidad de todo Acción Nacional y los resultados están a la vista con buena perspectiva futuro. Entonces sí me parece muy desafortunado que por una ambición personal de Gustavo Madero de ocupar, pues sí, como una aspiración legítima, pero no necesariamente como una condición ni como un requisito, a ocupar la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, hoy venga a fracturar, a criticar públicamente a nuestro jefe nacional, cuando la verdad es que esto no es otra cosa más que un signo de que Gustavo Madero no asimila que él ya no es el jefe nacional, que él ya no tiene las decisiones a su alcance y que ahora debe dejar que conduzca al partido nuestro jefe nacional. Yo lamento muchísimo que se den estas expresiones, lamento mucho que justo cuando estamos en el trabajo de las plenarias, revisando la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, nos distraigamos con estas cosas y mandemos estas señales tan equivocadas a la sociedad. Yo le pido a Gustavo Madero que asuma el que ya no está al frente del partido, que las decisiones ya no pasan por su voluntad y que deje trabajar a nuestro jefe nacional, que lo deje tomar las decisiones que son su facultad exclusiva, como es nombrar o remover libremente al coordinador de nuestros grupos parlamentarios. ¿Se respaldan a Murguía y a Anaya en esta decisión? Sin duda, sin duda. Yo respaldo y respeto ese derecho que él tiene y las decisiones que él ha tomado en cuanto a estos nombramientos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la Cámara de Diputados. Y sí, obviamente, y sí, la respuesta es sí, si cerramos filas con Ricardo Anaya. Lo que necesitamos en este momento es unidad, disciplina y generosidad. Y que quien ya bailó, que se siente, porque le toca a otro. ¿Por qué dice Gustavo Madero que Ricardo Anaya no puede ser jugador y dirigente al mismo tiempo? Bueno, si Ricardo Anaya eventualmente toma la decisión de competir por la candidatura a la presidencia de la República, que además estaría en su derecho de hacerlo, naturalmente se tendría que separar del partido, porque no se puede ser juez y parte. Pero mientras no tome esa decisión, él está ejerciendo la Jefatura Nacional a la presidencia del partido, lo está haciendo con dignidad, lo está haciendo con buenos resultados y lo está haciendo con el acompañamiento por parte de los senadores, por lo menos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. El hecho de que no haya sido él nombrado como presidente de la mesa directiva no le autoriza, no le da derecho a descalificar así a Ricardo Anaya, a hacer estas expresiones públicas y a quejarse o a dolerse de lo que él practicaba como dirigente nacional. Él es diputado federal, recordemos, porque pidió licencia para contender como plurinominal en la Cámara de Diputados y luego regresó a la dirigencia nacional. Entonces, yo sí le pido a Gustavo un poco de congruencia, que respete las decisiones que son exclusivas del jefe nacional y que así como él ejerció a plenitud la dirigencia, que permita que ahora lo haga Ricardo, que por cierto lo está haciendo con muy buenos resultados. Pero sí va a generar, este es el inicio de una ruptura interior. No, yo espero que no. Yo espero que no. Yo espero que no. Y me parecería muy irresponsable, a la luz de lo que nos dicen las encuestas hoy, de lo que nos dicen los resultados de junio, me parecería muy irresponsable debilitar a nuestro partido cuando más fuertes estamos. Entonces, no habíamos visto al PAN tan fuerte, tan sólido y tan unido, tan cuestionado en los últimos años. Hay que aprovechar esto, hay que aprovecharlo no como una ambición personal o de grupo por el poder, sino como una posibilidad real de devolverle a México la esperanza de un gobierno firme, responsable, honesto y con resultados. ¿No debe dejar a un lado los intereses personales? Sí, lo debe dejar a un lado. Y debe, pues se los voy a decir de una manera muy coloquial, pero quien ya bailó, que se siente. Le toca a otros. Quiero preguntarle de otro tema. Ayer en el noticiero de Tenis se transmite una investigación en la que se evidencia que Cuauhtémoc Blanco fue contratado por el Partido Socialdemócrata para aceptar la candidatura a cambio de un pago de 7 millones de pesos y una serie de gastos personales y de cláusulas, etcétera. ¿Qué opina usted? Bueno, yo estoy absolutamente indignado con esto que se reveló el día de ayer, porque lo que evidencia no es otra cosa más que corrupción. Esa corrupción de una manera grotesca, burda, en la que un partido político que podría estar en extinción se sirve de una figura pública que nada tiene que ver con la política para salvar con un determinado porcentaje, que creo que esa era su intención, y llevar a Cuauhtémoc Blanco un absoluto improvisado en la política para ser candidato a la alcaldía de la capital de Morelos, de Cuernavaca. Y bueno, pues evidencia que esto fue por una razón de dinero, no de interés por la gente, no por el bien común, por el maldito dinero, pero además son tan brutos que lo ponen por escrito. Entonces estos son corruptos y además brutos. Esto es una inmoralidad, esto es para que les sirva a la gente, para que no se vayan con la finta de que estas figuras, dizque ciudadanas, dizque limpias y honestas y distintas al político tradicional, pues estos harían peor, porque son igual de corruptos que un político tradicional, pero sin la experiencia en el servicio público, en la administración pública, y sin ni siquiera el interés por la gente de Cuernavaca. Entonces a mí sí me parece grotesco, me parece grotesco, y esto se da en el contexto de un rompimiento entre las dos partes, entre un partido político que por sí mismo no hubiera sobrevivido, y de un futbolista venido a menos, que ahora toma como ancla la política para enriquecerse. Literalmente no tienen madre, y esto sí me parece una auténtica inmoralidad. Debe haber sanción. Pues debería haber sanción, y debería por ética y por dignidad, separarse del cargo de Cuauhtémoc Blanco. Y debe dejar que la gente verdaderamente profesional de la política, y que quiere y ama a los morelenses, esté al frente del gobierno. No puede ser que estén jugando así con la política, no puede ser que así esté circulando el dinero, y que lo hagan a partir de la buena voluntad de la gente, de la buena fe, de las expectativas y las esperanzas del pueblo morelense, de la gente de Cuernavaca. Estoy absolutamente indignado. De por sí es un improvisado y responsable, que con trabajo se para ahí en la alcaldía, que no tenía las credenciales para gobernar la capital de Morelos, y encima de todo ahora nos enteramos de que fue por siete millones de pesos. Y les digo, además son brutos, porque lo ponen por escrito. Era brutos que lo rechazan inicialmente, pero está por escrito. Pues está por escrito, y ya lo salieron a denunciar, los que le dieron ese dinero. Entonces, esto es una auténtica inmoralidad. Esto es una falta de ética, y esto también lo que, insisto, lo que evidencia es la podredumbre que hay en esquemas disque muy novedosos, de integrar figuras así a la política, cuando no es un interés superior, de servicio público, del bien común lo que les anima. Esto fue una ambición de poder y de dinero. Poder y para mantener un registro de un partido político, para seguir recibiendo prerrogativas del Estado, y de poder político, para mantenerse en esa posición. Y el otro, pues simplemente para seguir figurando, como ya se desgastó en las canchas, pues qué les parece que ahora sea alcalde de Cuernavaca. Es una auténtica irresponsabilidad, es una auténtica inmoralidad, y los felicito por esa investigación que se hizo. ¿Es un tema muy legal? Pues no creo que haya un mecanismo legal. Yo no veo que haya un mecanismo legal. No se me ocurre en este momento. Ojalá lo hubiera, y habrá que explorarlo. Pero hay que... Pero es que, caramba, es que... Pues qué te puedo decir. Pues es que, qué te puedo decir. Si cumples con los requisitos para ser candidato, con los requisitos constitucionales e ilegales para ser candidato, lo que hay atrás, las ofertas y promisos que hay atrás, pues la verdad es que esas cosas... Es un asunto de ética. Es un asunto de ética. Claro que es una elección y lo que tenemos es lo que tenemos que revisar. Por eso les digo una y otra vez. Y esa es la ética tan ausente en la política. Y eso es lo que nos tiene que distinguir, hacer distintos y distinguibles en Acción Nacional respecto a otros partidos políticos. Y que al momento de seleccionar a nuestros candidatos, como verán, no basta con exámenes de control de confianza o exámenes toxicológicos. Aquí no es un asunto de control de confianza o toxicológico. Aquí es un asunto estrictamente ético. Finalmente, en Morelos también debe de perder el registro del socialdemócrata. Debería perderlo. Deberían perderlo. Deberían... Mira, no se lo van a quitar por esta razón, porque tampoco están estrictamente hablando. No veo una norma jurídica. No lo veo como tal. O sea, no veo que hay una violación a la ley. Pero sí hay una violación, un código ético mínimo que debemos tener los políticos. Y yo me atrevo a decir hasta los seres humanos o cualquier profesionista. Pero en política esto es precisamente lo que tanto nerva a la gente. Esto es lo que nos ahuyenta a la población y a la ciudadanía de las urnas. Y entonces se convierte en un círculo vicioso, porque somos menos exigentes con quien nos ha de gobernar. Entonces, esto, qué bueno que lo sacan a la luz pública, qué bueno que lo exhiben. Porque por muy Cuauhtémoc Blanco y la Cuauhtémina y los goles, no se vale, no le alcanza para cometer una atrocidad de esta naturaleza y burlarse así de la voluntad ciudadana de la gente de Cuernavaca. Y por dignidad y por ética debería hacerse a un lado. Pero, evidentemente, si fue capaz de aceptar ese dinero para jugarle aquí de pelele en una... O sea, que ni ellos imaginaban que iban a ganar. Si los primeros sorprendidos que hayan ganado fueron ellos, hombre. Dicen, la madre, ¿ahora qué hacemos? Pues gobernar. Y ahí están los resultados, ahí están las consecuencias. Entonces, pedirle que por dignidad o ética renuncie a quien no la tuvo para recibir, para rechazar esa oferta, pues la verdad es que sería una ingenuidad de nuestra parte. Pero, ni modo, ahí queda la denuncia, ahí queda el llamado. Él, pues además... Además de todo... No, no, ¿qué pasó? Eso no estamos hablando. Ahí sí ya cada quien sus piñas, ¿no? Pero este... No, muchas gracias. Otra vez vamos a la conferencia, jóvenes.